Ya le damos la bienvenida a nuestra querida, muchas gracias por participar a todos los presentes, estoy muy contenta que todos nos estamos conectando y le quiero dar la bienvenida a nuestra querida hermana de este Ministerio de Niños que va a dar la reunión para los niños. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos. Ok, un segundito, nada más déjame. Ok, ahora sí, ¿ya me ven? ¿Ya, verdad? ¿Me ven bien, claro? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Muy bien. Ah, ok. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Muchas gracias por la invitación, Karo, muchas gracias. Y qué bueno que hay muchos niños nuevos aquí. Bueno, ¿me podrían decir quiénes están aquí? A ver si hay niños que se atrevan a decir su nombre. A ver, ya conocemos a Geraldine y a Kylie, ¿no? ¿Kylie? No, el diablo. Pueden dejar la cámara. También está Fede, a ver si Fede desconecta su cámara. Si también, este... Hola. 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 Bueno, ese chiquitín ya había estado con nosotros. Qué bueno que se sigue conectando. Bueno, pues niños, ahora es momento de aprender una historia bíblica. Y no sé si ustedes han escuchado la historia del endemoniado gadareno. ¿La han escuchado antes? La historia del endemoniado gadareno. Ok, vamos a orar. Señor Padre, te agradecemos, Señor, por todas sus bondades. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar juntos para aprender más de ti, de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos, por favor, también para poder recordar lo que aprendamos en esta mañana para mí, en esta noche para los niños. Bendícelos donde quiera que estén. Ayúdanos para que puedan caminar en tus senderos y nunca apartarse de ti. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar la historia. La historia del endemoniado gadareno. Déjenme solamente voltear mi cámara para que puedan ver. Pues fíjense que un día Jesús llegó a la región de los gadarenos. Iba en su bote con sus discípulos. Y entonces al llegar allí, le salió al encuentro uno que estaba endemoniado. Tenía demonios. Y entonces él gritaba, Jesús, ¿qué tienes contra mí? Yo sé que tú eres el hijo del Dios altísimo que tienes conmigo. Y entonces Jesús le decía, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces el hombre respondió, me llamo Legión porque somos muchos. El hombre tenía dentro de sí muchos demonios. Y entonces estos demonios pues hacían que el hombre se cortara con piedras. La gente del pueblo, pues ellos ya habían tratado de encadenarlo para que pues él se aplacara un poco, se calmara. Pero este hombre rompía las cadenas y entonces andaba por los sepulcros dando voces, gritando. Y entonces Jesús le dijo a este hombre, salgan de este hombre porque pues eran muchos los demonios que él tenía. Así que los demonios dijeron, Jesús, por favor, mándanos a ese hato de cerdos porque había unos cerdos que estaban allí. Y entonces Jesús les dio permiso y los demonios entraron en los cerdos. Eran muchos, como dos mil cerdos. Y los demonios entraron y cuando esto pasó, pues los cerdos empezaron a volverse locos. Cue, 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 cue. Y empezaron a correr desenfrenadamente y entonces el agua estaba allí. El agua estaba allí. Y entonces los cerdos comenzaron a correr. Cue, 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 cue. Y se ahogaron todos, todos los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos empezaron entonces a correr y corrieron y dieron voces y entonces avisaron a los del pueblo lo que había, lo que había pues pasado. Y los del pueblo vinieron y vieron al hombre que antes había estado endemoniado, ya estaba bien, estaba en su cabal juicio, o sea ya pensaba bien correctamente y entonces cuando vieron esto pues se espantaron. Imagínense, en lugar de decir Jesús muchas gracias por lo que has hecho, ven y te damos la bienvenida, ellos se espantaron y le dijeron a Jesús, ay vete de aquí, vete de aquí Señor Jesús, vete, vete. Y entonces pues Jesús entró a su barca y se fue, pero antes cuando Jesús se iba, el que había estado endemoniado le dijo, Jesús déjame ir contigo por favor. Y Jesús le dijo, ve, vete a tu casa y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue muy contento y no solamente compartió con su familia, también dio estas noticias con todos los que él conocía. Así que compartió las nuevas buenas con todas las personas que él conocía, conoció. Y esa es la historia del endemoniado gadareno. Bueno, si les gustó la historia, ¿la habían escuchado antes? Hay varios niños, se pueden poner la cámara si tienen ganas, él ya tiene cuatro nenas. Después bueno, la nena de Jonathan, está Fede, está la nena de Héctor. El pastor, el pastor, el pastor tiene sus nenes, no sean tímidos, así lo entendemos. Bueno, ok. Bueno, pues esta historia nos enseña, a ver qué pueden aprender de esta historia. ¿Cuál es la moral de esta historia? La moraleja de esta historia. ¿Alguien me puede decir? Bueno, cuando Jesús nos ayuda, cuando Jesús transforma nuestras vidas, nosotros también podemos compartir con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, este hombre estaba endemoniado, tenía muchos demonios y él se, lo hacían sufrir mucho estos demonios, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dio libertad, entonces él fue y compartió con los demás lo que Jesús había hecho en su vida, ¿verdad? Y así nosotros también podemos compartir con los demás lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? En nosotros. Bueno, ahora tengo un experimento. A ver, ¿a cuántos les gusta hacer experimentos? A mí me gusta mucho. ¿Saben? Cuando yo estaba en la escuela, a mí me gustaba mucho la química, la materia de química. Porque me gustaba hacer experimentos en el laboratorio, me gustaba ponerme mi bata y hacer experimentos en el laboratorio. ¿A ustedes también les gusta? Bueno, hay niños que están muy chiquitos, ¿verdad? Y tal vez todavía no llevan esa materia, pero la van a llevar. Así que vamos a hacer un experimento. Aquí, esto representa a nosotros, ¿ok? Este representa el pecado y este representa a Cristo. Vamos a ponerlo aquí. Y entonces, fíjense que a veces nosotros pensamos, bueno, nosotros somos buenas personas, no hacemos nada malo, no andamos matando a personas. Pero a veces decimos mentiras, o desobedecemos a nuestros papás, o ¿qué más hacemos? Pues hacemos cosas que no están bien delante de Dios, ¿verdad? Tratamos mal a otros niños, o hacemos cosas que no son correctas. O tal vez robamos, o no compartimos, o robamos algo que no es de nosotros, o lo tomamos. Y entonces, cuando nosotros hacemos cosas malas, nuestra vida se vuelve muy oscura. El pecado solo trae dolor a nuestras vidas, la ensucia. No es una bonita vida. Nos alejamos de Dios. Pero, entonces, Jesús viene y nos limpia de nuestros pecados. Él nos limpia. O sea, ven que Él vino a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Él con su sacrificio, el sacrificio que hizo por nosotros al morir en la cruz. Entonces, nos dio la oportunidad de tener una nueva vida con Él. Una vida libre del pecado, si nos arrepentimos. Y Él cargó el pecado de toda la humanidad. Pero, ¿qué puede hacer el pecado con Jesús? Nada. Porque Jesús es puro, es limpio. Ok, este experimento ustedes lo pueden compartir con las demás personas o en su iglesia. Solamente necesitan un poco de yodo. Este lo pueden encontrar en la farmacia para representar el pecado. Y, bueno, necesitan agua para representar a nosotros. Y necesitan un poco de cloro para representar a Cristo. Y este experimento es muy fácil de hacer y lo pueden hacer ustedes también. Ok, bueno, ahora me gustaría enseñarles los libros. Solamente vamos a aprender 10 libros del Nuevo Testamento. Ok, saben que en el Nuevo Testamento hay 27 libros. Ok, y en el Antiguo Testamento, ¿alguien sabe cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? A ver, bueno, en el Antiguo Testamento hay 39 libros. Ok, 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. A ver, ¿y entonces cuántos son en total? A ver, ¿cuánto es 27 más 39? A ver, aquellos que les gustan las matemáticas, ¿cuántos libros hay entonces en la Biblia? ¡66! ¡Muy bien! Bueno, entonces vamos a aprender los primeros 10, ¿ok? Y así cuando en su iglesia les pregunten, a ver, búscame Juan 3.16, pues entonces ustedes ya van a saber dónde está Juan y lo van a buscar bien rápido, ¿ok? Bueno, entonces la Biblia se divide en dos. Los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Bueno, ¿alguien me podría ayudar a leer los primeros 10? A ver, allí están en la pantalla, solamente los tienen que leer. A ver, ¿cuál es el primer libro? El primero es este. Que se pongan la cámara los niños, los que siempre vienen, Fede, que se pongan la cámara y que nos ayude, él ya sabe, ya vino antes. ¡Mateo! ¡Mateo! A ver, ¿me podrías ayudar a leer los 10? Se está aprendiendo a leer, si se acuerda de memoria. ¡Marcos! Muy bien, Mateo, Marcos. Ya leo otra. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Ajá! ¿Los otros niños también pueden ayudar? Ok, ya les voy a ayudar. Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Ok, hasta allí, hasta allí. Solamente 10 vamos a aprender el día de hoy, porque hay niños que no se saben los libros, ¿verdad? Así que solamente nos vamos a... ¿Quién fue la nena que habló? ¿Qué le echó? ¿Quién es? ¡Abi! ¡Abi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, bueno, entonces vamos a repetirlos, ¿ok? Repitiendo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. ¿Entienden? A ver esos, vamos a repetirlos, ¿nos vamos a acordar esos? A ver, vamos a ver los primeros cuatro, los primeros cuatro, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A ver, ¿quién lo puede repetir? ¿Quién se los acuerda? Fue fácil, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? A ver, entonces vamos a agregar otros dos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego Hechos, Romanos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. A ver, ¿alguien los puede decir? Ok, dice Johnny Martínez, yo le digo los diez. A ver, dímelos entonces. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primero de Corintios, Segundo de Corintios, Gálatas y Efesios. Muy bien. Muy bien. Si lo gusta con la pantalla. Ahí, ¿quién se lo acuerda? ¿Alguien se lo acuerda sin ver en la pantalla? Mateo, Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos y Romeos. Romanos. Romanos. Y después. Después vamos a agregar los que siguen. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas y Efesios. ¿Ok? Bueno, pues esos son todos los libros, los primeros diez libros del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, pues esa sería mi participación para el día de hoy, Caro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a poner una canción, unas canciones. ¿Hay alguna pregunta de los niños? ¿Les gustó la historia que enseñó la señorita? Sí. Muy bien. Vamos a poner una canción. A ver. A ver. Bien. A ver si les gusta esta canción, Jesús, nuestro capitán. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar De repente vino una tempestad que iban a naufragar Los vientos aleseaban cada vez más y más Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer Pensé que con mis fuerzas la paz podría tener Luché y luché y me afané pero no pude vencer De repente oí una voz que ató a mi corazón Y dijo no temas porque yo soy Jesús tu salvador Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán El barco del cual les hablo Es este mundo de dolor Y muchos son los que en él están Sin rumbo y dirección Marchemos pues con Jesús Quien es nuestro salvador Murió por ti, murió por mí Y yo sé que muy pronto le veré Jesús mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Yo sé que no voy a naufragar Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Muy bien Yo sé que no voy a naufragar ahora esta historia que yo les voy a contar, que es para los niños pero también para los adultos va a estar ligada con la clase que vamos a ver a continuación a ver, donde tengo esto, y les voy a contar la, a ver tengo un minuto porque y estos o serán niños les dijeron, ponenos a prueba ay, no sé si tengo muy bien, la historia a ver, un momentito que tengo que un momento les voy a contar la historia de Daniel Daniel y sus cuatro amigos que Daniel y sus cuatro amigos tuvieron una prueba prueba de fe un minuto un minutito que quiero compartir mi pantalla había una vez un joven que era hebreo y era un niño que amaba a Jesús y tenía tres amigos ¿sí? sus tres amigos también amaban a Jesús pero un día fueron tomados prisioneros prisioneros por Babilonia los llevaron a estos niños de esclavos los sacaron de su casa para llevarlos a que sean para que estén para que estén en Babilonia pero estos niños no iban a ser como cualquier esclavo que capaz son sirvientes sino que eran niños que los iban a criar si los tomaban de esclavos pero los iban a criar dándoles buena educación para que ellos pudieran servir al rey servir con una buena posición entonces ¿qué pasa? estos niños los querían alimentar de la mejor comida le querían dar la mejor bebida todo lo mejor y enseñarles educarlos con la mejor educación para que sean asistentes del rey de este lugar que los tenía tomaba cautivos pero ellos como amaban a Dios Dios estaba por arriba del rey obedecían más a Dios entonces un día estos niños fueron llevados a Babilonia y como les tenían que dar la mejor comida ¿sí? acá están los invitaron a la comida perdón primero los llevaron a la comida y les dijeron esta va a ser la comida miren qué rico y les dieron este les mostraron el cerdo la carne y ellos eran vegetarianos no comían carne y ellos dijeron nosotros no comemos carne no comemos carne es posible cambiarnos el menú queremos queremos comer a ver podemos comer en lugar de carne legumbres queremos comer lentejas queremos comer verduras frutas y le dijeron no 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 ustedes tienen que comer lo que el rey les dice finalmente ellos sí insistieron y este hombre que era un empleado les dijo bueno los voy a poner a prueba este porque no quiero que tampoco me reten a mí a mí me dijeron que les tengo que dar estos manjares del rey y ustedes no quieren y ellos dijeron Daniel y sus amigos dijeron queremos solamente comer cosas naturales cosas verduras frutas y ponenos a prueba 10 días y si a 10 días si en 10 días crees que estamos mejor que los otros jóvenes que si comen diferentes comidas comían tomaban vino tomaban comían diferentes carnes sí todo con grasas y les dijeron Daniel les dijo si nos probás y nos comparás en 10 días con los otros chicos y si estamos nosotros menos saludables entonces está bien comemos lo que vos nos digas pero si estamos más saludables dejamos con nuestra comida entonces este hombre les dijo está bien está bien les voy a dar una comida especial y ahí les invitó esta comida les dio a ellos miren algunos Daniel y sus amigos tenían esta comida especial tenían verduras tenían agua sí frutas y los otros chicos tomaban vino 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 carnes y sí y qué pasó luego a ver si tengo otra foto pero ellos le dijeron no y qué pasó no tengo una foto pero después de 10 días fueron probados estos niños y cuando los probaron adivinen qué pasó los chicos que comieron frutas y verduras comieron una comida saludable estaban mucho más rebosantes de salud estaban más 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 alegres estaban más sanos más inteligentes y los otros chicos parecían chicos normales entonces a ver yo tenía un vídeo a ver si lo puedo encontrar entonces acá Dios les enseñó Dios siempre quiere que comamos comida saludable quiere que sea porque si comemos comida saludable nos vamos a enfermar menos no vamos a tener enfermedades no vamos a tener dolores no vamos a estar con refrios sí y es por eso que tenemos que comer comida saludable por ejemplo si nuestros padres nos dicen a ver come esta verdura esta fruta tenemos que decir sí capaz que al principio no nos gusta mucho no nos gusta mucho pero tenemos que ser obedientes y tratar de comer todas las verduras todo el alimento que Dios que nuestros padres nos dan y que Dios nos lo ha dejado a ver si encuentro sí no pensaba hacer también la clase de los niños hoy pero a ver si puedo compartir con ustedes un minutito sí entonces y también esto va para los adultos a veces estamos acostumbrados a comer algo rápido una comida fácil porque estamos apurados perdón tenemos muchas actividades pero tenemos que tratar de comer comida saludable porque nos hace a ver si tengo porque cuando comemos comida saludable es mejor para nuestro cuerpo ahora no sé si les voy a poner un video porque esta clase yo a ver si vamos a ver un video sí pero va a ser una partecita como una franja de así nos queda un poco más grabado esta clase la voy a compartir de algo que yo ya di antes así que está esto acá pero a ver si puedo poner esto ahí muy bien pero vamos a ver esta historia es la historia de Daniel así nos queda más con dibujitos animados y como Dios les ayudó a ellos estar más saludables a Daniel y sus amigos más saludables comiendo la comida que Dios nos aconseja que comamos todas frutas verduras comidas saludables sin grasa sin sangre padre vienen los soldados daniel aléjate de ahí precisamente lo que el rey está buscando llévenlo sí no 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 Daniel oh hijo no madre hijo no no hijo 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 No nos pasará nada a la niña ¿Nos harán esclavos? Dios libró a Moisés También nos puede librar a nosotros Espero que no nos golpeen ¿Crees que lo harán? Nada de eso importa Solo podemos poner nuestra confianza en Dios Tiene razón Debemos ser fuertes Prometamos Que no importa lo que ocurra Nunca dudaremos de Dios ¡Sí! ¿Esto es para nosotros? Sí Sí, deben comer El sastre vendrá a tomarles las medidas de la nueva ropa ¿Quieres decir que no somos esclavos? Deberían serlo Silencio, Raph Son todos iguales Se les educa para ser sabios y consejeros del rey Nabucodonosor Ahora, a comer No podemos comer esto ¿Qué no? ¿Qué? La ley de Moisés lo prohíbe ¡Oh, cielos, cielos! ¿Por qué me suceden estas cosas? Que se moran de hambre ¿Qué están tratando de hacer? ¿Que me maten? Danos nuestros alimentos Tráenos semillas, granos y vegetales para comer En diez días, compáranos con ellos Verás quién es más fuerte Lo prometo Es tu funeral, Melzar Diez días ¡Muy bien! ¡Diez días! ¡Ay, ay! ¡Qué lío! ¡Ah, sí! Tienes a los jóvenes israelitas Y a un grupo de nuestros babilonios Yo, 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 yo quisiera decir, señor Sé que quisieras, pero no tengo tiempo Apártate ¿Qué has hecho con estos jóvenes? Yo, yo, yo... No, yo, no. Es que Tu función es ver que todos sean saludables y fuertes Sí, pero, 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 si Yo, 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 pero ¿Por qué los israelitas se ven mejor que los nuestros? Pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-be-pe-pe-pe-que-que-que-que-que-que-que-que Pero te sugiero que empieces a usar tu cabeza Antes de que el rey de la corte ¡Increíble! ¡Les ha llevado a mis sabios años aprender estas cosas! ¡Y ustedes las recitan cual si fueran poesías de niños! ¡Increíble! ¡Haz penas! Ponlos en mi consejo. Solo tienen 14 años, señor. ¡Hazlo! Ahora forman parte del consejo del rey Nabucodonosor. De ahora en adelante se les conocerá por los nombres de... ...Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar. Estos jóvenes son una prueba. Una prueba fehaciente de que no hay nada que los babilonios no puedan hacer si se lo proponen. ¿Eh? ¡Prueba fehaciente! Si nos permite, señor. Preferimos dar gracias al Dios de Israel. Él es el que nos ha fortalecido y nos da satisfacción. Sería mejor que aprendieran a servirme solo a mí. Años después. Años después. Vamos a continuar. Es señor. La siguiente. Muy bien. Y años después vamos a continuar. Pero finalmente estos niños que decidieron obedecer a Dios cuidando su cuerpo, su alimentación, terminaron siendo mucho más inteligentes que lo habitual, que el promedio de los otros niños. Y terminaron siendo los más altos, terminaron teniendo altos cargos en el gobierno del rey. ¿Sí? Espero que les haya gustado y que esto nos motive a poder alimentarnos bien. Y bueno, la clase que ahora vamos a tener en unos minutos, que va a ser la clase de adultos, va a ser también sobre salud. Y bueno, le quisiera agradecer a Nancy porque nos dio hoy la reunión, la primera parte de los niños. Y también quisiera hacer una última oración. ¿Sí? ¿Hay alguno que le gustaría hacer algún pedido? ¿Les gustó alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron? Me pueden preguntar. Ahora es el momento, niños. ¿Les gustó la clase? Sí, maestra, mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me gustaría solamente, solamente me gustaría despedirme de los niños y me gustaría enseñarles una frase. En hindi, para decir, nos vemos luego, es batme milengue. Ya saben que yo estoy aquí en la India y pues aquí el idioma oficial es el hindi, el idioma oficial. Bueno, el inglés es el inglés también, pero el hindi es el idioma nacional, ¿ok? Y es batme milengue es, nos vemos luego. Batme milengue. ¿Cómo se dice batme milengue? Batme, batme milengue. Milengue. Batme milengue. Batme milengue. A ver, chicos, lo pueden repetir en indio. Batme milengue. Muy bien. Muy bien. Sí, como Johnny Martínez lo escribió. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Nancy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, Johnny, que escribió por ahí. Y muy bien. Vamos a hacer una cortita oración para ir terminando la reunión de los niños. Y espero que se puedan conectar también a la próxima clase cuando haya niños de la clase de niños. Les voy a avisar. ¿Sí? Cerremos nuestros ojitos. Así podemos orar. Padre celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todos los mensajes y las enseñanzas que siempre nos dejas. Te suplico, Señor, que te quedes cuidando cada niño, ayudándonos a hacer tu voluntad, a ser hijos obedientes y, Señor, a poder reflejar tu amor. Quédate, Señor, en nuestras hogares con cada uno de nosotros. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias por participar. Yo ahora voy a poner unas canciones y en unos minutos los que quieran participar, se quedan. Vamos a tener la reunión principal, que es de los adultos. Y vamos a hablar un poquito de salud y, más que todo, científicamente, cómo podemos... Porque en la Biblia hay varios consejos bíblicos sobre nuestra alimentación y cómo uno puede encontrar estos mismos consejos científicamente, viéndolos desde la parte científica. Así que hoy vamos a tener esa clase, así que los invito a todos los que quieran participar a quedarse conectados. Y yo ahora, para poder esperar a las personas que se estén por conectar, voy a compartir mi pantalla. Así podemos escuchar una canción mientras esperamos. ¿Hay alguna canción que les gustaría escuchar hoy? ¿Alguna idea? Vamos a terminar la clase de niños con una canción de niños. Sí, una canción de niños. A ver. A ver. A ver, ¿cuál ponemos? El conejito. Daniel en el foso de los leones. Vamos a ver si es... Daniel en la cueva de los leones. No, necesitamos poner una canción. A ver. Un minuto. A ver si le hago. No 1 En el arca de Noé todos cantan todos bailan. En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el gato Quieren oír, el gato dice así Miau, miau En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el perro Quieren oír, el perro dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el pollo Quieren oír, el pollo dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el pato Quieren oír, el pato dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace la vaca Quieren oír, la vaca dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el cerdo Quieren oír, el cerdo dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan ¿Quieren oír cómo hace el elefante? ¿Quieren oír el elefante? Dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan ¿Quieren oír cómo hace el burro? ¿Quieren oír? El burro dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Muy bien, en el arca de Noé Todos cantan y todos bailan Todos somos felices Muy bien, espero que les haya gustado Y muy bien, ahora voy a Y ya si los niños ya se quieren ir a dormir Porque yo sé que ya es tarde Se pueden desconectar Y los papás, los adultos que quieran participar Voy a poner una canción para poder empezar Y esperar unos minutitos Hasta que más personas se vayan conectando Un minutito Vamos a poner una canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!